Estamos acá en la cocina del Moro está la menestra el seco y el arroz entonces el arroz tiene que ponerse duro Que me muero de calor ¿Qué está pasando aquí? Me borra cada rato No hay más saludos Es que está que joder por la transmisión está que joder Tú tienes que Ahí usa la congregación de Acá donde come uno, comen veinte La congregación de araganes Estas son asociación de araganes del Perú El día que ellos cuenten un trabajo Son honrados lo devuelven El señor Cejas nuevamente renovando la cocina de Don Loro pero con invitados pues, ya hemos iniciado con Machín Machín ya se fue de viaje Yo sé que la gente lo pide porque tiene un talento muy grande y así van a ir viniendo talentos, talentos Pero quiero presentar a una persona que me va a acompañar siempre Ya, todos los miércoles en la grabación va a estar presente Ya, un día antes lo voy a amarrar y no se me va a escapar ¿Me entiendes? Muchos dirán ¿Quién es? Ustedes adivinen, piensen ¿Quién será? Pero yo te digo que es una persona que ha trabajado muchos años conmigo y lo sigue haciendo no es porque él se dedique a vender sus turrones en la cevichería y yo me vaya por otro sitio dejemos de hablar, no él es mi causa mi brother, mi hermano y con usted lo voy a presentar de una vez tiene unos ojos verdes lindos, hermosos con usted es el gran Virolo ¡Vamos Virolo! ¡Que no es Pepito! Estoy contento hermano de estar en tu canal de trabajar de nuevo contigo gracias por dar ese espacio en tu canal Pepe y que tengamos muchos sentidos más adelante contigo Sí, la gente pensará que los está mirando mal No, 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 así miro yo solo así miro yo así miro yo pues hermano ¿Qué pasó con usted? Así mira él y el día de hoy tenemos un gran invitado de repente hay gente que va a ver el deporte y se encuentran con un talento muy grande que aparte que pa' descanse mi amigo Seclen es el segundo que he visto que tiene un talento disculpando la palabra de la *** y lo voy a presentar yo no le voy a dar el nombre pero va a ser una sorpresa ya y al verlo ustedes pensarán que de repente es este Germán Carti de repente el negro cebolla pero no es así con ustedes el narrador deportivo hola Pepito que tal mi gente linda les saluda el narrador deportivo para mi es un orgullo y un honor estar en la cocina de Doloro gracias Pepe por la invitación y a todo el público pero algo así como narra como no señores les saluda el narrador deportivo que se sienta en la República del Perú ya estamos aquí en la cocina de Doloro para llevarle todas las incidencias de la cocina de Doloro así que muchas gracias Pepe por la invitación y acá estamos trabajando con un pie un fuerte abrazo ahora si dime que no vas a delectar el día de hoy en la cocina de Doloro aparte aparte de narrador deportivo hoy vamos a tener una secuencia de la cocina un día vamos a preparar un seco de pollo un seco de pollo un seco de pollo no le digas que está seco el virolo como bonito es mi hermano hablando de seco un seco de pollo para mi es un honor estar con Pepito primera vez gracias a la invitación a Pepe gracias a José Pica a todo el elenco un fuerte abrazo de parte de mi persona osea hoy día vas a preparar seco de pollo seco de pollo seco osea hoy lo vamos a preparar hoy lo vamos a preparar osea lo vas a preparar lo vas a preparar acá al seco hoy lo preparamos hoy día me pongo seco jajajajaja bueno entonces vamos Pepe disculpa que te corte a ti tu estas de cabrina no cholo NO son son cómicos ambulantes no una broma todo es chacota no jajajaja ya saben que esta última jedga es un chacota ya no es la chacota si no un chacota ahí está duro mira escúchame escúchame ahí tenemos a los señores municipales enfocale a los señores como esta hermano están esperando a que alguien se descuide para que se le lleve la papa entonces nos vamos al mercado a hacer las compras para poder preparar el seco de pollo de pollo ay 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 el agua de coco el agua de coco el tamarindo dime si esto es amor es tan fuerte que no puedo respirar para que quiere decir el pollo para comerlo o para quemarlo no va a querer para criarlo usted que opina señores esa pregunta esa pregunta esta de mas el pollo es para comerlo no para criarlo y carlarlo exactamente porque usted hoy día va a preparar el seco hoy día somos porque somos en la cocina así que familia vas a preparar seco un seco lo va a preparar el un seco un seco un seco por ahí te voy a dar siempre vengo y le voy a decir al narrador deportivo que siempre vengo a tomar yo acá tus remedios caseros tus infusiones acá tiene para la próstata acá tiene para el hígado los riñones el colesterol yo subo de la próstata pero la próstata eso tu no subes de la próstata sino que el peso ya está ¿puedes invitarme algo para la próstata por favor? tiene bien efectivo ya lo tiene inflado la próstata ya de embargo virolo ya está para que lo pruebe mira Cholo como está nada todo le quita a la mujer no hay nada solo ves la billetera pero desde que estoy en la cocina se va a llenar hermanito se llene después del día siguiente se acaba se llene y se acaba se llene y mañana se hace humo no 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 hay que pagar que me pito las deudas que tengo mandar al banco hay que cambiar las palabras y rumo usted hace polvo a polvo escucho que el señor vende mamey si o no a como está el mamey a un sol dos soles según la ha chupado o que según el mamey o que ya saben amigos la persona que quiera su coquito como se llama cocada cocada chicharrón chicharrón de coco yo he comido josea ese que está ahí chicharrón si chicharrón de coco excelente ¿cuál es Cholo? a ver a ver ahí está ah bueno ahí está ahí está enfócalo enfócalo y apruebalo apruebalo uno es picadito apruebalo uno para que vea chicharrón de coco si es feo a ver a ver ¿qué tal es? bueno está rico nunca había comido para probar para deleitar nunca había comido así que estamos deleitando este rico chicharrón de coco del par de narradores vamos a ver déjame probarlo asimilarlo está de un gol está de 10 excelente ya saben ya saben amigos la persona que quiera usted lo va a ver por las calles por la casa compre con garantía porque le encontra preparado excelentemente la gente la gente para riñón para lila es guacoco usted pregunta nomás por el amigo Carti y ahí está nada más para mal todo de solo vamos ahí está Carti Carti ay 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 nos espera acá estamos ¿qué tal? está Pepito muy buenos días acá estamos con el hombre acá estamos con Virolo con Pepito te lo he traído a Virolo y te he traído un personaje que no lo conoces ¿tú lo conoces a él o no? no, no lo conozco pero recién tú me lo estás preguntando en la República de Perú para marcar la pelota muy bien llegó el narrador deportivo más de 33 millones de peruanos van a observar hoy la cocina de Don Loro así que familia estamos acá limonería Chirley limonería Chirley lo mejor limones 20 por un sol no me voy este me va a cagar el negocio acá siempre estamos acá con Pepe Popular Rocky el cómico más humilde del Perú ahora ya lo conoces puesto de limones Chirley acá estamos también con el narrador deportivo deportivo directamente desde la bella ciudad de Lima ay 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 para todo el Perú chimbote ah ya de chimbote chimbotano chévere tú no conocías a Ciclente claro al negro Ciclente el Negrito ahora es el segundo talento que tenemos en Chimbote un narrador excelente que te da risa alegría y algún día vas a ir a un deporte y lo vas a ver claro y lo vamos a ver el que para narrando ahí en todos los campos deportivos en todos los eventos deportivos en todos los eventos deportivos está acá con la cocina de Don Loro siempre apoyando y también quiero 10 por 1 sol 10 por 1 sol también quiero mandar saludos para el club deportivo Colón La Esperanza Baja ahorita estamos participando ahí en el barrio si lo conozco Cristóbal Colón Cristóbal Colón ya cholo ya amiguitos saludos para todos gracias gracias saludos para Pepe aparte tu de ser vendedor también parece que fuera locutor hermano ya cualquier cosita acá que se muele bien que se muele súper bien claro muchas gracias Pepe por la visita amigo amiguitos y siempre nunca se olviden de de venir acá a comprar a limonería Chirle acá estamos siempre para cualquier cosita antes estabas allá si ahora ya me vení para acá tengo dos puestos vamos a llevar este culantro culantro vamos a llevar albergitas para el seco de pollo que vamos a preparar en la cocina de Don Loro así que familia sigan conectándose sigan la página oficial de Popular Pepe Rocky el cómbico más humilde del Perú estamos justamente comprando acá en el mercado del progreso estamos narrando un partido y justamente vamos a narrar un partido señores una final para que siga dominando la pelota por la banda derecha sale Pepe la baja de pecho sigue dominando el esférico levanta la mirada va a disparar y la pelota casi pasa por la escuadra superior bien cerquita del ángulo izquierdo del guardameta La Beba tranquilo tranquilo seguimos nosotros aquí nosotros llevándole todas las incidencias de todos los campeonatos deportivos hoy en la cocina de Don Pepito de Lourito así que familia ahí estamos presentes seguimos en las compras para este rico almuerzo un programa del Perú de Encorú que alivia de Encorú que les penetra hasta el fondo de allá ahora señores la tiene la pelota Marco Virolo sujeta bien la pelota no sabe para dónde jugar hacia la derecha hacia la izquierda prefiere retroceder y darse la vuelta y jugar con el arquero peligro situación señores le complica a la pelota al guardameta a la beba y autogol señores autogol estamos acá con la señora siempre nosotros compramos la menestra acá la señora porque cuando comemos la menestra de la señora los gases salen limpios si porque somos originales pues estamos acá con mi vecina también que hoy día también compra su menestra acá y ella se hace unos gases limpios que opina de la menestra señores si es así vamos a recomendar al 100% que esos frijoles no nos van a producir nada de gases claro pero para evitar para evitar los gases vamos a utilizar el orégano el orégano para evitar todos los gases y se nos hincha el estómago claro para los gases es el orégano no es la gaseosa y también podemos echar podemos también echarle anís señor a ver ¿qué menestra vas a utilizar? vamos a utilizar la menestra tienes cocacho ¿no? se llama cocacho el otro es marazo el otro es patadaso como este es marrador deportivo todo es para codazo patadaso codazo señores hoy vamos a utilizar frijol cocacho para la preparación del seco de pollo enfócalo por favor 2 kilos 2 kilos hoy se va a comer se va a comer pero espectacular horroroso porque yo voy a comer frijoles siempre papa él también ha sido deportista este pepe me cuesta de Marco Virolo en que club ha jugado no ha jugado en varios equipos y ha sido volante la gente no cree pepe claro volante con tensión claro volante muy buena armadora pregúntate pepito armo algunos equipos hay gente que piensa mal pepe claro fíjate que no piensa pe uno a la VG llega a ser entrenador claro yo armo buenos equipos hermano no lo tome mal porque cuando tu eres joven juegas pelota y a la VG ya no puedes entonces que haces si te gusta el deporte bien el entrenador o bien el narrador ¿me entiendes? claro por ejemplo Tevez ya no juega pero es entrenador Virolo ha jugado ahora ahora es este preparador físico del arquero vuela de palo en palo entonces está acá claro pero no lo tomen a mala Pepe lo que pasa es que está despreparado la señora se esconde la señora se conoce estamos acá donde venden la menestra todo en la Norteñita 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 Menestras y molidos la Norteñita ¿Usted del Norte? ¿Vestura esa ya? ¿Qué hace acá? ¿Por qué no se va a su tierra? ¡Sí papá! ¡No papá! acá nomás porque allá está lleno queremos ya un preparado para un seco por favor 2 soles 3 soles 3 soles 3 soles 3 soles te pide que no pide no 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 así nomás sin picante porque hay niños ahí sin picante sin picante sin picante todo son lindos también vamos a llevar pimienta y comino y chicha chichita para echarlo para pollito está chichita 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 pimienta y comino ahí está la chicha el whisky de los orégano esta es la chicha el whisky de los ingas orégano también en tu bolsita a ver la bolsa a ver la bolsa con la bolsa con la bolsa bajan un sol por kilo ahí está con su rebaja ya y todavía lo están haciendo rebaja por eso estáis viendo acá la molteñita y tiene rebaja la chicha la chicha la chicha la chicha la que se olvida disculpa que no bebe bien Josepica claro no bebe bien la chicha la chicha chucha no chicha ya cuánto le debo por favor he regalado rocoto todo ya está gracias señora usted sabe que nosotros siempre vendimos a comprar acá porque todos los miércoles grabamos la cocina de Don Loro usted cuando quiera ver esto de acá entra a youtube y pone Pepe el Popular Rocky y ahí salen todos los videos de la cocina de Don Loro no le dipíe claro la señora a la convocatoria o sea que ha venido a comprar señora usted que ha comprado menestra menestra mi ojo mi ojo mi mandarina caballeros interesante la señora que su esposo lo ha mandado a comprar y se ha puesto a conversar con la señora y aquí lo va a comer el esposo hasta rata no te caes eh salud para mi esposo Raul Caballero Ahí está, ahí está, ahí está, creyendo sobre todo el caballero, mira. Vamos a mandar un saludo al esposo de la señora Raúl Caballero. Hermano, nunca dejes a esta mujer porque se preocupa en tu alimento, ya sabes, pobre que tú lo dejes. Yo te busco, ya, mejor. Sí, papá. Bueno, ya van a hacer las, ¿qué hora son ya van a hacer las dos? ¿Cómo ya que la va a tragar? A pocinar. Ya, ya sabes, ¿cómo somos esposos? Raúl Caballero. Raúl Caballero. Mira, ¿qué hora vas a almorzar? Si cocina tarde, saca el, ya, hay nomás que no todo. Vamos a comprar el pollo, vamos a buscar a la señora, ya, porque el pollo es un aragán, no trabaja, vamos a ver. Ya sabes, ¿cómo dice que no trabaja? Para la palabra, ¿no? ¿Cómo dice que no trabaja, señores? Aquí está el experto ya picadito el pollo, estamos acá en la avícola, ¿cómo se llama la avícola, Pepe? Sí, sí. ¿Avícola, él? Aragán. Sí, es aragán. Oye, ¿te quiero alcanzar este gallo? ¿Cuál es? No, ahí es otro. Mira, ¿qué es un músicano? Mira. No, 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 no. ¿Está tirando por acá? ¿Cómo se llama? ¿Has sin miedo? ¿Has sin miedo? ¿Has sin miedo? ¿Has sin miedo? 26. 20 para la caja y 6 para la coneja. Uy, uy, sabe. No vale parpadear en zona de gestación 4.40, 2.2 Paredes ganamolidas Señora, por favor, le saluda al narrador deportivo Por favor, quiero que me atiendan inmediatamente, rápidamente No más hurriquente, porque va a salir a jugar Pepe, señores Aquí, aquí en el progreso, progreso, sí, tía A donde estaremos, señores, llevando a la señora Aquí, los condimentos Los condones, ¿cuál condones? No, no, los condimentos, el arroz para la preparación La preparación del seco de pollo en la cocina de Don Loro Así que familia, familia, no se olviden Siempre de seguirnos en la página oficial El Pepe, el popular Rocky, el cómico más humilde del Perú ¿Te invitan a la señora? Claro ¿Cómo se llama? Soy el paracaidista Llegó el paracaidista Sí, papá Dinos qué nos vas a preparar y los ingredientes Hola familia, hoy señores vamos a preparar un seco de pollo Ya hemos comprado todos los ingredientes Lo que va a ser la preparación, el dominio del balón Aquí en este terreno, en la cocina de Don Loro Para presentar, vamos a comernos dos kilos de arroz Tenemos las ensaladas Ya el pollo picado, José Pica, orégano Pimienta, comino El whisky de los incas Ah, esta es la chicha La chicha Ya un preparado para lo que va a ser el seco de pollo Sus albergitas Su frejol Frejol Como tiene que ser Frejol cocacho Y sus limones Señoras y señores Radioprograma del Parú De Encorú Que alivia De Encorú Que les penetra Tenemos al narrador deportivo Señora En la cocina de Don Loro Le pasamos el micrófono Comente usted Señores Ya estamos aquí Señores Aquí en la cocina de Don Loro Para llevarle las mejores incidencias En el mejor espectáculo deportivo Señores Enfrenta a José Galvez Versus Unión Comercio Señores La tiene marejando la pelota El Loro Pepe Por la banda derecha Saca el disparo Disparo De larga distancia Y GOOOOOL GOOOOOL De Pepe el Popular Rocky Para sellar Para notificar Apareció el Loro Apareció señores Para sellar Vriar Para hacer estallar Las mallas señores GOOOOOL De Pepe el Popular Rocky Cocina Cocina Carajo Tengo hambre Es tarde Yo que voy a hacer Va a ser un asistente de cocina Yo voy a ser tu asistente El asistente de cocina ¿Y sabes lo que dice? No Si no que El manco saque agua acá Y ya A ver asistente A ver Vamos a proceder Tengo bastante hambre Estoy con una bajada terrible Vamos a proceder Mi amigo que se pica lo máximo No hay masa Vamos a proceder a lavar el pollo Como se debe A lavar el pollo Hay que se cae todo el agua Con la mesa Mucha agua Exactamente Mejor Ahora Vamos a proceder a limpiar A limpiar el pollito Así que ustedes Van a conocer Mi otra parte Cocinera Aparte El narrador deportivo Señores Para usted y para el mundo Para que nos siga En la página oficial El narrador deportivo Ya estamos limpiando el pollo Para que quede limpio Lo que será la preparación Del seco de pollo Acá en la cocina De Don Loro Entonces ahora Hoy en día Eres conocido como el narrador El narrador deportivo El único ¿Hace cuánto tiempo Ya está ya? Ya tenemos un año En este trabajo Hemos cambiado un formato Diferente En lo que es Respecto al tema De deporte Para llevarle alegrías Vibraciones A los encuentros deportivos Gracias a Dios Seguimos avanzando Y gracias a que la gente Siga apostando por mí Y agradecer de antemano También a toda la gente Que nos sigue En las páginas oficiales En la página mía El narrador deportivo Del momento Máximo mi causa En todo este tiempo Que ya estás como narrador ¿Cómo te va? Bendecido Gracias a Dios Que los empresarios Siguen apostando por mi persona Hace poco Estuvimos con Pepe En Agromoro Estuvimos en Bellamar Estuvimos en Bellamar Hemos estado Hemos estado En los eventos Más importantes Del deporte Rodeado de muchas estrellas Del balompié peruano Como Junior Visa Roberto Guizazola Reimo Manco El culto Guadalupe Roberto Farfán La fojita Farfán En varios eventos deportivos Muy buenos Y los empresarios Siguen apostando Por mi persona Y yo agradecido Realmente Y seguimos avanzando Con humildad Y para mí José Pica Estar acá En la cocina De Doloro La verdad que Y me gustan tus medias Esas son parte Parte De la vestimenta Del narrador Del narrador deportivo O sea Este puente es carismático O sea Hasta para vestir Te lo van a ver carismático Tu medias Tus zapatillas Y creerse bien Siempre con yo Sí Exactamente Escúchame Y lo que más me gusta Es un medias Estos se encuentran Defectos En Tokio Le gustan los defectos ¿Cómo dice que no mira Este huevo? No veo bien Sino que me hago El cochinoba Nomás Bueno Yo los días Voy a probar Tu razón Vamos a ver Vamos a ver Si lo haces bien O sea Esto le vino Lo sabido Escúchame Escúchame Si cocines bien Mañate Voy a mi casa Y la vuelvo a mi mujer Ya Vamos a ver No te recomiendo Busca tu silla de ruedas No Esas son las señoras Si no Si no la señora Estuviera en silla de ruedas Claro Hay que limpiar bien el codito Con ese picante Bien lavadito Para sacarle las tumbas Para poder comer Espectacular Claro que si No lo huevo Ay pero Yo Yo te conozco hace años Y yo te conocí como El Cipaddy ¿Dónde quedas? Un tiempo hace años Atrás estuve En la música urbana Grabando con Diferentes artistas Chimbotanos Estuve ¿Se rompió? ¿Tiene huevo? ¿Qué ha pasado? Estuvimos trabajando Con Integrado Produce Y Con Con José Pica Que nos estaba produciendo Nuestro videoclip Y No sé Cómo nació Todo esto ha nacido Ha nacido Como una chacota Y hoy que se ha convertido En un trabajo Para mi persona Y soy muy Muy solicitado En diferentes ambientes He estado por Casma Por Trujillo Por Guarmey Y así estamos recorriendo Todo lo que es El nivel Lo que es El nivel El norte chico El norte chico Y así Seguimos trabajando Para llevarle Todas las alegrías Al público ¿No? ¿Se que te va bien? ¿Dónde? Sí Gracias a Dios Bendecido Bendecido Para que sigan Aposando por mi persona Sigan aposando por mi persona Y De la mano de Dios También Siempre agradecerle a Dios Por todas las oportunidades Que me está dando En este nuevo comienzo Papi Dios es muy importante En la vida de nosotros Gracias a Él Estamos bien Gracias a Él Tiene salud Paz Tranquilidad Y a Dios Se le agradece mucho Te lo dice Marco Seguirólo Porque yo camino con Él El que obra bien Termina bien El que obra mal Termina mal Así que no obres mal Cariño No obres mal Terminas mal Después no te dando pena Te estás diciendo Te diste a veces Virolito Nos olvidamos ya ¿Cómo estás? Ya Después no te dices Que no es malo Ya sabes Ya Corre Virol Yo soy mi empleado ¿Qué? Corre rápido Estamos limpiando bien Al poquito Sí Sacándole todo Bien Y atrás del personaje Del narrador deportivo El personaje que está atrás ¿Cómo se llama? Tiene familia Sí El personaje que ustedes ven Mi nombre es Apodado El narrador deportivo Del momento En Sipani Mi nombre es Alexander Eduardo Rivera Mía Y tengo Una hermosa familia Unos hermosos hijos Y ellos son Parte fundamental De mi inspiración Parte de ellos Me llenan Y para yo Llevarle todo Si yo no estoy bien con ellos No estoy bien con el público Entonces yo tengo que estar 100% Alegre Alegre Para poder Llevarle todo Lo que es la narración deportiva Narrador de ¿Qué cuento? Escúchame ¿Y cómo te naces ¿Cómo te naces A meterte al Al arte de la narración? Te comento Pepe ¿Cómo nace esto de acá? Nace Nace como una chacota Como una chacota Pepito Estaba en un campeonato En la organización Villamar Que habían hecho Y lo veía El campeonato Muerto 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 A lo crío yo Muerto Sin alegría Entonces Se me dio por Por este Animar yo Animar Y Animé Y claro que me Me fue bien ¿No? Y la gente La gente muy contenta Con mi persona Desde ahí He ido a poquito A poquito Ganando experiencia Ganando terreno Y Ya me he ido perfeccionando En lo que es la narración deportiva Trabajando mucho también Con el tema De vocabulario Las palabras Que se debe de emplear Oratoria Oratoria Y así hemos ido trabajando De a poquito Yo Te cuento Que me inicié Pepito En el campeonato De pelotero doblante Muy agradecido A ellos Agradecido Ahí nace este personaje El narrador deportivo Del momento En Sipani Desde ahí De donde salgo Después Llegué al campeonato De llamar El estrellato Para mí Donde despegué Del campeonato de llamar He despegado Para muchos puntos De la ciudad Y así la gente Sigue Sigue apuestando Por mi persona Allá Entonces así fue Lo que donde tú Te Así Pepito Te Inició Iniciá Al arte de la narración Que bueno Y yo te digo acá No es porque Estés en el programa De la cocina de Doloro Y te lo vuelvo a decir Acá Donde yo vaya Que eres Uno de los mejores Narradores Que hay acá En Chimbote Con el debido respeto Que son La gente que es profesional Pero así En Juegos de Chacota En los campeonatos Eres Uno de los mejores Después de El finadito Seclen Nada más También hoy De antemano Don Seclen Muy buena referencia Don Seclen Ya finadito Un fuerte abrazo En el cielo Para el señor Si me comentaron Mucho del señor Seclen Que también Hacía la narración Deportiva Que le ponía Bastante alegría Le ponía Bastante Bastante Pero bastante Mucho Mucho De antemano Seclen No creo No creo No creo Para poder buscar Y poder Para ponerlo Para que la gente Una pequeña documentación Él era este Cantante De los rumandés Así Era Ahí tocaba No sé Cantaba Pero Los rumandés Es un morenito Seclen Ahí va a ver Seclen Vamos a buscar Para que la probes Lo he hecho Con alberta Choclo Con agua No sé Si comía arroz Con payartes Pero La zapa Dentro del arroz No hay Acá estamos picando El plantito Que va a entrar Al secquito De pollo Como un adicional Para que le dé Un toque Pero Pero Sensacional Pero Motroso Así que familia Para comentarles Familia Que nos sigan En la página oficial En el facebook El narrador deportivo Del momento Y también sigan La página oficial De Pepe El popular Rocky Así que compartan Compartan Para seguir creciendo Para llevarles Todos los contenidos Y llevarles todas Las incidencias De todos los grandes Espectáculos deportivos ¿Estás en el facebook Nada más? Si en el facebook Al momento Estamos trabajando En el facebook En la página oficial El narrador deportivo Del momento Solamente Haces el papel De que narras O también Se lo grabas Todo lo que haces Ahí No Todo lo que es tema Deportivo Este tema De narración deportiva Estamos trabajando Ya pronto Pronto Ya estaremos trabajando Con un comentarista De deporte ¡Hala bien! Otra cosita Esa Poco a poco Tiene que ir avanzando Y darle las gracias También a Porte Porte Que ya tenemos Una conversación Con Porte Porte Una página muy importante De deporte De deporte Chino Ahí está agarrando cuerpo Ahí está Hasta que lo mira bien Hasta que lo mira bien Este virolo A este rico celo Que vamos a preparar Acá en la cocina Dos loros Pruebalo ¿Qué tal? Esto es su punto hermano Está súper 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 bien Está que es mentiroso Todavía no está cocinado Está en su punto Dice No ya Ya está Le he hueviado Ya está agarrando En su punto Dice Está bien asazonado Está bien asazonado Bien marinada Así Bien bonito Bien chévere Marinada La marinada Pero chévere Un poquito No más No, no, no No vale Mucho verde Están echando Hablan de verde Y ya Este alto Que se espera Este De virolo Ya listo Ahí quedo Echale bastante Veracito Ya Si va a entrar Bastante Pero bastante A ver Asistente Por favor ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Me falta que me traigan La olla Para el seco Háseme la olla Por favor Asistente Ponlo por favor Señor asistente Se rompe la asa Mira Rápido Los chistes Son rápidos Vamos a echar El aceite El aceite Ya está Con eso Basta Señor director ¿A dónde me ha puesto El ajo Señor director? El ajo El ajo Tú lo has gastado Tú lo has gastado Todo Como ya tiene ajo Ya solamente Vamos a proceder A echarle Acá El preparado El concentrado Nada más Así que vamos a cortar Por acá El cuchillo Señor asistente Lo corta La capa El chorro Vamos a cortar Vamos a cortar Vamos a echar Vamos a proceder Vamos a proceder Vamos a proceder A echar En esta avenida Ya es todo preparado Lo que es pimienta Comino Ají colorado Ají amarillo Y culantro morido Todo preparado Para el seco de pollo Señor asistente Por favor La basura Por favor Anda basura Los que me gustan Tu perfil Este me está haciendo Orégano De hace rato José Pica Sí ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está Cholo? ¿Tú es orégano? ¿O te está haciendo orégano? No Es orégano Después Por favor Fuera de cámara Por favor No tiene estilo Estamos procediendo Ahí que lo hace Estamos dorando Aunque Él me dijo ¿Se ha pagado? ¿O no? ¿O no? ¿Se te pende? El arroz José Pica ¿Cuántos kilos Estás haciendo Pepe? ¿Dos kilos? Dos kilos ¿Usted sabe que ha caído El paracaidista? ¿Quién es? No lo vais a enfocar No lo vais a enfocar Este día dijo Que iba a salir Con mocha Con panas Este es conchudo Siempre vine a tragar Está acá nomás No es conchudo Mi cosa matada Yo puse los dos kilos Voy a comprar el arroz ¿Vas a comer el arroz? Claro Pero sí dijo Y sí dijo Que después todo Ah ya todo Disculpe ¿Dónde está? Esa vez la vez En el servicio De comprobar El mercado Oye el otro Hasta que duerme Así que familia 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 El día 10 Estamos en la gran inauguración Del campeonato Copa Atlético Villamara Donde estará también Mi amigo Pepe Así que familia El 16 Estamos en Coixco City Acompañado de esta gran estrella Pepe Popular Rocky ¿En Coixco vamos a estar? En Coixco City El 16 A partir de las 7 pm En Coixco En el complejo Bolognesi Tenemos acompañado Del cómico Más humilde ¿A 5? El 16 A partir de las 7 pm En el complejo Bolognesi De Coixco Así que todos Están invitados Este 16 Se quema el guiso ¿No? ¡Avanza! 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 Baja el fuego Antes que se te queme El... Baja el asistente Baja el poquito de fuego Ya Al toque nomás Rápido Dijo que iba a ir sin cebolla Y ahora con lo cebolla No, 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 no No, 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 no ¡Avanza! Así me lo veis pendejo ¡Ja, ja, ja! Al señor asistente A ver Dígame ¿Qué, qué lo puedo tener Como hay que ir? Láva la cebolla Por favor Rápido Inmediatamente La cebolla No se lava Se mete así Un poquito nomás No se lava la cebolla Lava, chulo No se lava Está sucia Está sucia Tiene muchas ¿Qué? Muchas que tiene A ver Muchos virus Hermano Ahorita Ahí está límico Ahí está Algo más esta dentro, tu sacas una capa y ya esta ya pero como se cierra? la capa de encima la sacas ya esta ya, esta limpia si lo sacas simple tienes que sacar la primera capa lo que adentro picas y a comer en el ceviche, si gusta hace un ceviche sin lavar la cebolla sale crocante la cebolla que rico sale es mas es mas, el mejor cevicheo del Perú lo hace tu el ceviche sin lavar la cebolla si, primera vez que escucho es mejor porque es para el asma lo metes en agua y con sal, lo matas mas no, no directamente hacen un mal cuando cuando lo echan sal al agua y le ponen la cebolla lo duermen a la cebolla claro, lo matas todo hasta que decore pero si si duerme la cebolla como la vamos a disfrutar si esta durmiendo la cebolla buena su chiste de chue así que familia invitamos a toda la gente que siga la página del popular Pepe, Rocky vamos a seguir llevándole mucho pero mucho, mucho contenido muchas cosas lindas y también para que nos sigan en la página oficial el narrador deportivo del momento para llevarle todas las incidencias de todos los campeonatos al nivel Chimbote un fuerte abrazo y bendiciones y seguimos acá con Pepe es así señoras y señores acá estamos con el narrador deportivo el único, no hay más muchos han tratado de imitarlo pero han muerto por eso lo quiero Pepito ahí está mi Pepito ahí está, metiendo mano cuídate mejor ese dedo Pepito y eso para qué Pepe, esa cebolla sorpresa sorpresita con sorpresa también lo veis ahí está el pollito y todavía ya queda el concentrado de la chichita del whisky también va, también pero para eso vamos a mover todavía eso lo vamos a echar un poquito al último vamos a darle vuelta para moverlo como anoche vamos a dejar señor resistente por favor una tapita segura que es amable una tapita por acá a ver ya cayó al polo ya cayó al polo así es la cocina la cocina cocinar con polo blanco también ahí cuánto tiempo vamos a dejar unos 5 minutos 5 minutos de ahí echamos lo que queda si no se hace el pollo al toque no más ahí lo echamos con las salvojitas muy bien con los 5 minutos y volvemos exactamente pero antes que volvamos vamos a echar las salvojitas vamos a echar de una vez si una vez de una vez para que vea vayamos avanzando que tal está que tal esta preparación no se está bravo no se está bravo no se está bravo está buenazo está bravo está buena primera vez que pues que te pongo la cebolla con el culantro y el robotito bien apuntado yo voy a probar la ensalada con pimienta y comino ¿o aquí se hace hermano? no no si primera vez que tú ves eso con pimienta y comino si con limón no lo hago yo y poquita sal porque no se hace daño para la salud ¿no? ¿sí? ¿sí? comprar un nuevo gas ¿un nuevo gas? por así por dar de acuerdo este muchacho conoce la cocina a ver ¡uh! ¡ay carajo! va a subir el gas ya subió el gas así que gente ¿qué? hay que yo por ejemplo ahorita he comprado un balón hasta 52 soles ¿cuánto? ¿y el GLP ha subido? ha subido el GLP familia ha subido el GLP el GLP para hacerle la recomendación del caso a todos los cocineros que recién están empezando con respecto al gas cuando entra mucho viento a la cocina hay mucho mucho aire hay mucho consumo de gas natural así que tienen que estar en un ambiente cerrado para que no se pueda puedan ahorrar lo que es el gas natural o sea me está dando consejo que el aire lo consume yo lo dejo entrar aire porque siente calor entonces va para allá bueno Rocky yo ya no opino nada estoy acá aquí en la mía pero creo que está que lo manoseal pero hace rato este lo aplasta es inquieto esto no se aplasta no está que lo aplasta ¿por qué? porque no tiene muela su mujer se cae arriba me da un gusto y un placer estar con uno de los grandes cómicos como es el virolo gracias Pepito por darme ese espacio y uno de los grandes imitadores del talento del culpo de los relámpagos para mí uno que me ha hecho cagar de risa tú para hacer cagar de risa un cómico puta no seas pendejo tiene buen talento peor cuando cuando grita como viera se aloca pero hasta ahorita no lo veo no lo veo es carismático es carismático improvisa y es muy importante una animadora que tenga esas cualidades ¿no Pepe? se llama narrador narrador ¿no? igual como los cómicos ambulantes tenemos los momentos que agarramos el despacho ya encontró ya encontró su lado de lo que es no dio en la música ojalá no fracasemos como un narrador como un narrador deportivo no, si vas a tener fracasó fracasó en la música fracasó en su hogar fracasó en muchas cosas en el deporte porque también juega pelota no vale para nada pero en la narración es un conciente gracias Pepito porque gracias Pepito yo te doy el paso ya radio programa del Perú de Encorú que alivia de Encorú que les penetra así como estamos en el partido Ecuador y Perú 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 5 Ecuador 10 señoras y señores pasamos la voz al narrador deportivo la sigue manejando Roberto Palacio para asociarse muy bien por la banda izquierda ya la tiene rebocio para que siga jugando buscando encarar por la parte izquierda señores pase largo para Roberto Palacio la baja muy bien de pecho Palacio y apareció gol de Perú señores 6 para Perú 10 para Ecuador es así Coca-Cola las chispas de la vida usted quiere tomar Coca-Cola destápelo de esta manera ayayay sería un chongo que los dos no me pasen el micro jodiendo gente eso creo que vamos a hacer un partido vamos a proceder a echar el orégano porque ya este seco ya está les comento familia este seco ya está ya está el seco les comento ya está el pollito ya está ahí está señor mire ya está está suavecito hice el ingreso ya está nuestro seco vamos a proceder a poner ya los frijoles señor asistente por favor la olla para los frijoles ya corremos el seco vamos a bajar un poquito la llama para que no se consuma el gas sabe que no se ha faltado espérate tiene que adresar la cebolla tiene que 50 días no te molestan no 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 para que no molestan disculpando este un poco hacemos allá porque se va dime 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 no me amargo no acá mi hermano uno de los mejores en la comicidad popular de la calle marco se virolo acá somos en chimbote nada más la nueva generación yo no lo que no suelo es que siguen con la misma cosa hoy no hay cómicos acá no ya ha muerto pero ha muerto solamente aquí yo y Pepe nomás porque la nueva generación en vez que evolucione se cae no pasa nada con esa gente vamos a proceder a echarle un poquito de aceite para para adresar los frijoles con su repetido ahí está ya el aceite vamos el ajos y siempre nunca tiene que faltar el ajos así que procedemos a echar el rico ajos y ya está ¿es verdad que mientras más ajos más rico? no yo creo que esa procedencia está sensacional para para los frijoles vamos a a dorar el ajos señor jose pica gracias a la cocina de don loro del más bravo el tópico más humilde del perú el mejor de la historia de la comunicidad urbana y popular Pepe Popular es urbano es una germa se llama cuando es algo así de la calle urbano ya y el agarrador ¿cómo lo echarías esto? con la mano cortalo por favor pepito con la mano es idiota te voy a enseñar para que otro día lo hagas por favor mandes acá escuchame agarras el cuchillo ahí está mi Pepe ese mi Pepe es bien criollo mira y así es el que está cortando ahí está tú mismo eres moviendo otro otros ponen a la bolsa en la solito en el color y se rompen el sol cada uno tiene su yo creo que está mal porque la bolsa voy a proceder a hacer el sal si no bajo sal también como yo lo interesante que José es que que Carti ya que lo votó su esposa ya está cocinando con nosotros igualito estamos con Carti igualito listo perfecto procedemos a echar el orégano para que echemos el orégano para evitar gases y que se nos hinche el estómago es recomendable a los frijoles echarles el orégano vamos a proceder a moverlo y vamos a rectificar nuevamente vamos a rectificar con un poquito de sal nada más y para que quede un poquito de sal y queda con eso ya queda ahí está listo no se habla porque es un secreto nada más es un secreto en tu trillo piensa no seas estúpido quedó un poquito de sal quedó salado así a ver pruébalo por favor quedó pero salado listo perfecto procedemos a pagar ya está ya ya está la comida familia familia a comer el arroz el arroz tú mismo eres Pepito quedó arroz con habas como se ha ido la vaina del gas se acabó esto cuando se fríe es bien bravo es tu marido no crees ¿qué más? me dice estoy conmigo es tu marido el arroz tiene que quedar el virolo ¿ah? así dice Pep el arroz tiene que quedar ahí hay mi Pepito ese es mi duro ese es mi señores acá bomba a servir entonces a servir bomba usted mismo ya está ¿está bueno? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿qué se siente que has cocinado? un fin ya un y medio buena hora sacale el jugo bien mi Pepito más bien gracias al narrador hoy vamos a comer frijoles le hemos cambiado porque se utilizaba lo que es la papita de rodaja ahora hemos utilizado lo que es el fútbol el caballero yo soy fútbolero así que familia sigan la página oficial de Pepe Popular Rocky y sigan mi página oficial el narrador deportivo del momento en Facebook así que familia nosotros seguimos acá ¿pero así es el nombre en Facebook? el narrador deportivo del momento exactamente en Facebook me encuentran como el narrador deportivo del momento yo nunca he probado con el lava prueba 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 ¿sí o no? rico con el lava ¿sí o no? ¿sí o no? me ha quemado la mano nomás y en el Spotify encuentro como MC Panic ay 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 gracias a José Pica te tuve la oportunidad de trabajar en lo que es el tema urbano música urbana el rap ¿se acuerda que hicimos una canción para la pandemia ¿pandemia? hicimos pandemia y hicimos este para mi barrio ah para mi barrio para mi barrio para mi barrio eso es pa' niños eso es pa' niños eso es pa' niños sabe ya ¿que así va a ser? ¿que así va a ser? puta que estás pendejo yo me río cuando yo sirvo y le doy poco a mi hermano un favorcito que pido por favor con todo respeto como estoy a dieta dos cucharadas de arroz ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? no, lo mínimo lo mínimo ¿sí o no? ¿estás placo? ¿estás bien? lo mínimo no más del arroz estoy cuidando la figura para poder estar súper bien en la relación deportiva ¿cómo has hecho para bajar bastante de peso? ahora ya como medido José Pica ahora medido ya no es como antes se comía unos buenos platos pero ahora no ahora tenemos que estar pero bien bien producido para la narración deportiva ¿pero si yo te dijera un consejo para bajar la panza ¿cuál crees que me puede...? tratar de comer más saludable hacer ejercicio y ese es mi método que yo utilizo o si no solo saúmate ¿ah? saúmate mejor ¿cómo? saúmate o ir al sauna al sauna al sauna al sauna al sauna ¿qué es la pena? cada día más y más el sauna ¿sabes caer el sauna? cocina de Don Lolo mira ahí está mi cepito es de la manera pero qué delicioso no es frijoles no es frijoles otra para caídas otra para caídas saben ya una y media es ya la que llegan ¿eh? me van a contar para que no llegue el terco o se pica ah el que es feo es que no está que graba porque si sabe está vindo en marco eso que no estamos haciendo en vivo o si no llega más se viene el coco para que no llegue el terco don hermano hermano ya los muchos estamos tranquilos así sin ti así que vaya agarrando su plato matamba virolo Marcela ¿tú ya tienes tu plato? no todavía acá está lleno el narrador el narrador reportido señores ojalá que sea del agrado para toda la gente linda hoy estuvimos acá pero en esta sesión en esa secuencia de cocina gracias a Pepe gracias muchas gracias Josepiga gracias a todo este lindo elenco de la comicidad peruana muy bien acá es para él ahí que le hizo ya los cubiertos los cubiertos los cubiertos los cubiertos ya 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 otra vez otra vez otra vez llegué familia por un demonio lo que faltaba no te hemos dicho que no vengas voy a retirarte la puerta está abierta tengo hecho muchas veces pero ¿qué opinas? tú eres cerco repito regresé hermano voy a dejar de comer para darte el tío hermano para hacer el rumbo tú sabes que te estima aquí estamos nuevamente si así es como demuestran que te quieren imagínate nueva temporada aquí estamos súper renovados ya saben amigo un poquito enterro vienen justo a comer para que hay esta pechona y mira este bolito un mentonado no tengo yo que tal guatamba buenísima la comida la verdad la verdad bueno 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 rico se esperaba pero se ha hecho algo bueno ay 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 marcos bueno yo primeramente agradezco a Dios que Dios bendiga mis alimentos para mi y para todo el elenco de acá de la cocina de don Loro gracias para comentarle familia que nos sigan en la página de facebook el narrador deportivo del momento ahí me encuentran síganos y compartan la transmisión de cada presentación que yo tengo fuerte abrazo bendiciones gracias Pepe el popular Rocky y a todo el elenco un fuerte abrazo bendiciones ay 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 niña acá estamos acá probando el sazón de mi amigo el narrador deportivo el narrador el narrador no narrador es que yo no puedo pronunciar bien voy a probar a ver o dirlo de nuevo ahí estamos cortes narrador deportivo el narrador deporte narrador narrador nadador nada nada narra 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 nadar no narra ra 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 dor dor nada dor nada dor dor no puedo pronunciar bien no puedo pronunciar ay Pepito emíteme esto aquí se le lengua la traba ese muchacho de verdad pero ahí estamos gente super riquísimo este seco de pollo acá estamos con el terco por qué vino porque la gente me aclama ahí en los comentarios la gente está que venga que venga ya pues acá estamos atento algo que me dice que no no lee los comentarios pepe despide tu público bueno disculpe que me ha sacado la camilla el polito pero estoy de calor gracias amigos a las personas que nos ven todos los domingos ven el canal de pepe el popular rocky agradecer a mi amigo narrador deportivo agradecer al virolo a mi amigo batamba a coquito también que ha venido de paracaidista igual que la anemia también ha llegado de paracaidista y desearle a todos gracias bendiciones para todos gracias a la gente no se olviden de seguir suscribirse al canal de pepe el popular rocky facebook a seguirlo ahí a coquito en facebook con matamba con unas redes sociales también a marcos el virolo a marcos el virolo que va a comenzar a hacer contenido de marcos marcos el virolo que está rico está bueno está buenazo al narrador deportivo del momento también ahí en facebook en facebook nos encuentran en la página de facebook como el narrador deportivo del momento así me encuentran síganos para llevarle todas las incidencias deportivas de todo el ámbito pelotero estamos acá con el rico agradece al narrador quiero agradecer a mi amigo el narrador que me está dando un alujo un alujo como un alujo que lo ha hecho rico gracias a la linda gente que me está siguiendo por el cito como anemia show y me está ayudando con los tiquitiquis con la rosita con las patitas con los gatitos también estás ayudando entonces las patitas no y aquí para gustarte la mariconada ya muy bien gente nos vemos hasta la próxima no se voy a comer chau chau aparte estamos acá en la cocina del loro está la menestra el seco quien está seco y el arroz entonces el arroz tiene que ponerse duro que me muero de calor que está pasando aquí estos son los verdaderos amigos así la humildad que yo tengo vivo ellos vienen no como aquella persona que tienen carro ese y le digo que vengan y no vienen mi amigo Béjar en su frente ahí está la gente pelotera o no mi amigo Béjar que opina de mi amigo denunciado está con gorra porque sabe que los policías lo van a sacar ya está con gorra jefe ¿tú qué opinas del romper ropa? ahí no le andes la banda la borra cada rato no hay más saludos es que está que joder por la transmisión está que joder tú tienes que tú tienes que ahí usa la congregación acá donde come uno comen 20 la congregación de araganes estos son asociación de araganes del Perú el día que ellos cuenten un trabajo son honrados lo devuelven acá el señor cejas el dueño de cejas vos que no tienes cejas lo han pelado a ver a ver enseñe el señor ha no no el hijo está mal el carajo jajajajaj llame jajajaja jajajaja este pie está palteado el roque brín ¿qué ha pasado? está con la cara larga jajaja jajajaja jajajaja jajajajajajajaja estamos en hacho ¿qué es eso? el que te meteó tu hueva de hacho un huevo de hacho que tienes un peson son ¿por qué, por qué, por qué? no hay un pesón ¿por qué eschamay? con la pesa, pa hablar Hay nada que hablar de la puerta. Pensa para hablar esto. No tiene que acumular ahí para su noche, para que guarda la comida. Pasa la comida mierda. Mi amigo Pepe más humilde, el conmigo que nos hará reír. Mi amigo Pepe más humilde, el conmigo del pueblo ya está aquí. Otra vez. Chimbotano de nacimiento, de un talento sin igual. Y la gente ya te conoce, popular, rockish y papá. Y nunca paro de reír. Cuando te veo soy feliz, hasta en la tele ya te vi. Esta canción es para ti. Esta canción es para ti.